Estamos viviendo de una manera muy especial lo que es la previa del partido que Argentina juega con Países Bajos en un rato nada más a la 16 de nuestro país. Todos así, en modo selección y en modo Qatar 2022. Vamos a vivir esta previa también con un antecedente, un antecedente que hace revivir el sentimiento argentino, lógicamente porque lo llevamos adherido a la piel. El famoso partido de la arenga de Mascherano a Chiquito Romero cuando le dijo hoy te convertís en héroe. El arquero argentino que hizo en el 2014 atajó dos penales en esa serie. Ahí vemos al 10 argentino, Lionel Messi esperando que se ilumine también en el partido de hoy. Ahí vemos la expectativa en la ejecución de los penales y Chiquito Romero convirtiéndose en el gran héroe de aquella jornada teniendo dos penales. Aquí tirándose a la derecha el balón de Robben hacia la izquierda. Una selección en ese momento de Holanda todavía, hoy Países Bajos, que tenía jugadores muy importantes a nivel mundial. Hoy la selección de Países Bajos es una selección fuerte pero está conformada en su mayoría por jugadores del propio país. Otro gol argentino marcado y ahí lo vemos a Maxi Rodríguez que después va a ser determinante en la ejecución de su tiro penal. En esta definición que nos atrapaba, ahí está Chiquito Romero volando el festejo de Marcos Rojo para rechazar otro penal. Había que tener tranquilidad las ejecuciones que venían. Este es el antecedente favorable que tenemos frente a Países Bajos. Si bien es cierto, le ganamos una sola vez en el historial que no sea por penales. Fue en la final de 1978, no es poco. En aquella victoria, 3 a 1 en el Estadio Monumental. Pero se recuerda este 2014 de la mano de Alejandro Sabela como técnico. Y la clasificación en ese momento a la instancia decisiva. Esperemos que hoy se pueda repetir la cara de felicidad. Ahí Luis Fangal, el mismo técnico que tiene hoy el equipo de Países Bajos. Y aquí la fiera Rodríguez, Maxi Rodríguez, que hace un año le dijo adiós al fútbol. Y en el 2014 pasaba esto. La ejecución fuerte de derecha la tocó el arquero. Pero adentro y toda Argentina festejando la clasificación, esperando que ese festejo se pueda repetir en el día de hoy.